Es un proyecto institucional, este año se llama Un Año Más con Historias y está destinado a alumnos de quinto y sexto año de nuestro colegio. Van 53 chicos y para eso se hace una selección, se hacen trabajos previos, trabajos en Buenos Aires y lo que pueden ver aquí que es la muestra de la experiencia de lo que ellos han vivido en Buenos Aires. Los chicos se han organizado en grupos y han preparado esta exposición. ¿Cuáles son algunos de los stands que podemos ver acá en este lugar? Hay uno sobre el Congreso de la Nación, otro sobre la Casa Rosada, sobre el Palacio Paz, hay todo un rincón de los barrios porteños, de Caminito. De San Telmo, con una mini feria de antigüedades, estatuas vivientes que cuentan la historia del Teatro Colón, de la obra de teatro que fuimos a ver, que se llama La Pilarcita, y que los chicos van también a cantar y a bailar, aparte de la obra. Así que bueno, y hay juegos, es muy interactiva. De la Feria de Ciencias también, toda la gente va a poder participar, interactuar con los chicos. ¡Gracias!